Chicos, estamos clasificados a la final internacional de FMS este 24 de febrero, juraría en Ciudad de México y me he clasificado ahí después de una batalla, un batallón creo yo, contra RC, durísimo representante de México ya teníamos otros enfrentamientos previos que también tenéis por el canal analizados y bastante históricos con la Inter que yo gané cuando nos salió el perro y ahora nos tocaba aquí y salió una batalla con muchos momentos distintos, muchos momentos de bastante que hablar, de bastante que analizar de esto del gacir metriquero que saqué en un momento de la batalla y a partir de ahí me vi más cómoda y que quiero explicaros un poco cómo se terminó dando eso y analizar la batalla todos juntos así que lo primero, muchas gracias por el apoyo que me disteis tanto previo como durante como después del evento tanto en mis redes como aquí en mis canales, muchísimas gracias porque con ese apoyo yo os llevo a todos conmigo para la Internacional así que vamos, vamos a verlo RC y se va a enfrentar a RC Gacir ha acabado la cuarta batalla vamos a tener los personajes en el escenario a ver, hemos ganado más o menos las mismas, 23-26 él creo que ha estado una temporada más que yo, ¿verdad? porque claro, yo ascendí en la cuarta de España y México empezó dos años después que en España, puede ser, por eso pero bueno, igualmente muchas victorias también de RCNFMS ¿cómo es eso? siempre están las Inters vamos a tener tenemos y ojo los personajes contrapuestos momento bastante random, vamos a analizar esto vamos a analizar esto yo salgo y nos toca personajes contrapuestos que yo cuando lo dicen, pienso esta ronda por algo la quitaron de FMS en su día no no molaba no molaba mucho esa ronda terminó quemada porque te ponían eso Pikachu contra Vegetta y en teoría tú tenías que ponerte en el papel de que eras Pikachu no era hablar sobre Pikachu entonces era un poco inorgánico, ¿sabes? antinatural pero aquí claro con Pikachu y Vegetta no los podían sacar de verdad pero aquí con Adri Contreras y con Mercedes Roa presidentes de la Kings League uno la de España y otro la de México o la de Américas pero en concreto Mercedes juraría que es de México sí podían estar en persona y no me lo esperaba para nada de hecho justo RC y yo y bueno, creo que más gente les vimos antes del evento pero yo supuse que vendrían a verlo obviamente no que iban a ser una temática y justo yo me acuerdo saludé yo a Adri estaba hablando con Adri y con Mecha también creo estaba Joan Ramos también compañero de Adri y a Mercedes no la conocía en persona yo creo que RC sí porque se saludaron o mínimo se reconocían de que eran compatriotas y bueno bueno quedó quedó curioso quedó curioso vamos a ver esta ronda opinen de mí a Ozi gente bien no buena Ozi como dice 8 por 8 Adri Contreras y Jafir contra Mercedes Roy RC esto es legendario bro la Kid League ha venido con ese vocabulario con todo lo que yo tiro en México está lobo este barrio y también el chino unos son el barrio otros son porcinos bueno fácil para tu plan B no tiene poderes joder lo siento si no te habla RC es que nunca ha tenido un Mercedes y tampoco una mujer oye como es que yo tengo más nivel como de nuevo sabes que soy TNT perdóname Mercedes es que en esto mi fluidez se monta el beat y maneja como en un Mercedes la verdad es que no trae sentido a mí los tuyos punch no me dejan ni sentido tú vienes del barrio pues que triste mi amigo porque es el barrio lo que nunca ha conocido es súper de barrio es súper violento mirar su cara mirar su puto aspecto friki injerto ya tenéis técnico del wifi pa que os haga los directos eso es así ¿por qué le llame injerto? me parece que te parte no es México y España estas partes las parejas son campeones contra debutantes mira la verdad es que mata el de anteojos viene la de campeona y de la King es el club cuervos entonces no me enojo vengo contra Gazir para sacarle los ojos oye la verdad tú eres un bobo se siente desde el barrio igualito que todos pero nació en la parte más bonita del globo lo más hardcore que has hecho es saludar al lobo muy dura muy dura esa él no es tan duro él no es tan rudo y tampoco puro en el fútbol ficha le cae muy rudo que el Madrid ya no quiere ataque fusa cubo conoceis a cubo ¿no? entonces es evidente ponemos la cabeza en el suelo de ese deficiente y marcas por la escuadra el penalti presidente bien bien que bajo en el lobby lo vi improvisando tomando jovi caigo con el ovni viene de club cuernos hobby club cuernos que yo me muera y lo mato como otro zombie última oye yo soy aquel que sigue improvisando y vas a ver que sigo en la tarima estoy lleno de tocino con cada rima es el porcino el que te caerá encima tiempo fuerte ruido bien creo que creo que buena ronda de los dos un poco para ir empezando para ir adaptándonos era como un poco muy random la verdad el hecho que que estuviesen ahí las temáticas en carne y hueso con nosotros pero bueno más o menos yo creo que nos que nos adaptamos no sé cuánto sabe RC de la Kings League porque si es verdad que en América es más nueva no sé hasta qué punto RC conocía la Kings League la verdad yo por ejemplo la seguía más al principio que ahora pero en concreto el split que ganó Adri sí que actué ahí de hecho y con Adri me llevo entonces si le sigo más o menos como le suele ir a Mercedes no la conocía tanto pero supuse que era presidenta de la Kings League de América y bueno bien buena ronda buena ronda los dos tenemos alguna mejor alguna más básica y ahí va ahí va empezamos a calentar fuerte ruido para Adri para Mercedes ruido para ellos ruido un fuerte aplauso quiero que me comentéis ahora mismo ponerlo ya si vuelven a hacer una cosa así de personajes contrapuestos que los traigan en persona a que dos os imagináis que pueden traer que den mucho juego muchas gracias va a ser P4S3R por eso Lucrezia por ese prime muchísimas gracias ay Dios mano arriba y yo me lloro y yo me lloro empieza Rece con su minuto de ataque y la sangre de Cochete hoy pareces en la alfombra así es tu outfit te dejo out si es que yo saco el fit te sientes bueno contra mí este parece alfombra pero no me la mueve ni Aladín es como yo pareció alfombra mi chaleco me dolió es como yo vengo pa' lo que yo nací me veo gigante cada que yo tomo el mic y hago que se vea más pequeño el puto gazir ahí sí yo estoy improvisando pisando el tiempro real tú te las preparas y eres mejor que el mao él asesina freestylers él solo el freestyle bien, buen argumento cabronaza RC parece que te arrasa tus fanáticos le hacen a la mamada se preparan las rimas y dijeron aquí no pasó nada me gustó me gustó este enfoque de RC a otro le metieron un disparo y a este puto enano díganme para cuándo ahí sonó el disparo bien, bien creías que solo podía el chuti yo soy de los tiempos de UCI tú eres fan de streamo yo fan de viaje y muy duro el cierre muy duro el cierre también con sus huevos tirándolo un juez pero bueno alabando a otro muy bueno el cierre buen minuto de RC me parece inteligente como se posicionaba del movimiento tiene que matarte porque se la podían comprar bastante y sobre todo el enfoque final de vieja escuela de de tu stream y obián cuchi también lo veo buen enfoque era un minuto bastante agresivo entonces tenía que ir a contestar aquí a muerte así que vamos a ver que dice defendiendo el outfit hasta la muerte y dice que Gafir es demasiado enano pero tú tienes tan enanito el nabo que te seguirían llamando chino sin tener los ojos rasgados somos realistas que tiran de asesino en la pista yo hago un face off con lo mejor del freestyle RC se hace un face off contra su oculista me critican puta todos han repetido en esta ruta me critican a mi hijo de puta la escena SRC siempre me mira con lupa esa mi favorita el minuto a Chuty le he ganado dos finales sinceras el asesino le ganó un piedra papel tijera la última absurdo que yo no improviso si así se tumbó la otra vez en la final del mundo salió un perro y te humillé ándanos segundo no al segundo al momento con el perro bueno, bueno, buen minuto, me gusta porque creo que contesto muchísimo, al final él había hecho un minuto muy agresivo contra mí, atacando mucho, entonces tenía yo que contestar, creo que aquí saco la personalidad del Gacir faltoso una de las personalidades que veréis mías a lo largo de esta batalla y me gusta porque, bueno, creo que en concreto su mejor argumento que podía ser lo de a Force lo mataron, a otro lo mataron, creo que lo cierro bastante con lo de las lupas y tal, con ese juego porque encima en concreto, últimamente se ha visto que me han matado más a mí que a otra gente, por cosas así entonces, creo que bien, cierro bien el argumento y luego contesto un par faltosas que si lo del oculista, que si el piedra, papel, tijera Gacir faltoso, Gacir faltoso aquí por ejemplo no hubo base de doble tempo que a mí me hubiera molado porque venía para dejarlo ya claro para este evento es para el evento para el que menos había entrenado mucho tiempo pero también para el que más había rapeado no entrené rapeé que últimamente ya venía fusionándolo obviamente entrenas rapeando ¿sabes? y rapear también es entrenar no me no me saquéis de contexto eso obviamente que cuando entreno también lo considero rapear pero creo que entrené mucho más bases de freestyle libre y hacer cosas que vimos después pero no por ejemplo no hubo bases de doble tempo en la mayoría de las batallas porque entiendo que si no el evento se hacía mucho más largo y no tiene por qué haber doble tempo en todas también pero ya lo habrán otras ya lo habrán otras y ahora vamos con mi minuto ataque que épico el misio eh está petado eh mira ahí pone Truman ¿en qué momento decidiste hacer esto? ¿qué vas a hacer? vale si queréis lo comento ya al final había en el primer minuto como que le respondí el en concreto las barras ¿sabes? respondí más como suelo hacer de intentar responder si puedo intentar responder las 6, 5 lo que pueda intentar responder a todo porque me gusta hacer eso en el minuto de respuesta me parece que para eso está y lo que disfruto eh pero aquí como que vi la oportunidad de seguir respondiendo al al argumento porque al final su argumento principal había sido no improvisa la prepara y creo que lo mejor era hacer mi minuto de ataque muy distinto a al suyo o muy distinto a lo que suelo hacer yo otras veces y más aún lo que dije para este evento eh había estado rapeando bastante incluso aquí en Twitch me ha ayudado bastante el el Twitch también para esto porque aquí con vosotros he estado rapeando mucho tiempo cuando ha venido Mena nos hemos puesto aquí bases de Dembow eh Traps nos hemos puesto a hacer métricas cosas así y he visto también un poco vuestro feedback en esto y bastante gente la vi comentando prueba hacer esto en las batallas y creo que es algo y creo que es algo que sé hacer pero es como difícil dar el paso porque realmente sé que que es más probable que me salga un mejor minuto si sigo haciéndolo de siempre creo que es un poco más arriesgado así porque al final me lo he demostrado más veces a mí mismo y voy a tener más seguridad y más confianza en algo que que es más acorde con mi estilo de siempre pero creo que como que el nivel para hacer otras cosas ya lo tenía desde hace un tiempo yo creo que ya lo tenía pero me faltaba como esa seguridad para sacarlo y eso creo que en ese momento tomar ese riesgo me venía bien y me lo podía permitir porque me había gustado mi minuto de respuesta entonces vamos a ver 2 1 yo improviso y con eso ya ha sido suficiente para darle en la frente a este puto cretino conmigo siempre pierde este hater y de una hostia vuelves al continente chino con los chinos y sus continentes es incontinente lo que aprendí en esta batalla es que lo malo de las métricas es que de vez en cuando sueltan más paridas el continente chino pero bueno está bien vuelves al continente chino con los chinos y sus continentes es incontinente para competir conmigo ha perdido porque nunca les divierte y porque tienes muchos lentes y muy pocos objetivos no has entendido mi gente no es por ser mi gente que me haga ruido es porque soy divertido y elocuente y tú aunque se lo cuente sigues sonando aburrido se ha metido la serpiente el cocodrilo enfrente bienvenido al nilo yo soy excelente y excelente del expel y el excedente de asesino en quien me he convertido no soy fuerte soy un demente en cualquier estilo no has entendido no les diviertes en el patrón siguiente mejor rapio contigo te he metido fuerte este cretino ya no vuelve antes te lo digo y te lo digo en el presente de verdad seguimos y no ha sido suficiente con lo del chino y la verdad me ha gustado me ha gustado el minuto la verdad bueno se ve en mi cara se ve en mi cara la verdad que que me salió me salió mucho mejor de lo que cuando empecé a hacer este minuto es un minuto muy distinto a lo que suelo hacer ya os digo lo que me faltaba más para lanzarme a hacer esto más que el saber hacer era como la seguridad y yo no sabía si hacer unas métricas así en un escenario me iba a dar más inseguridad o más seguridad y más fuerza porque al final lo haces ya contra un rival con toda la energía de que como una te salga bien pues eso va a explotar y si que creo que no sé a partir de cual es pero una que si que explota más sabes que pues a ser métrica así golpeó me empecé a motivar y al final salió el minuto entero así y me gusta me gusta como quedó me gusta porque me atreví a ello puede ser que si hubiese hecho un minuto a a a hacer lo que suelo hacer siempre igual hasta podría haber puntuado más pero creo que estoy en un momento que me sale más rentable y que sobre todo me apetece más ir probando o ir demostrándome a mí y al resto de la gente que puedo hacer otras cosas porque yo llevo un tiempo que que disfruto bastante rapear así de otras maneras pero es eso me faltaba como atreverme a dar el paso porque siento como que muchas veces yo mismo y bueno la gente un poco también me pone un nivel de exigencia muy alto y que a veces siento que ese nivel de exigencia probablemente solo lo podría alcanzar con mi estilo más habitual pero pero bien bien ahí me atreví y creo que que valió la pena por eso ya en el resto de la batalla lo intenté enfocar un poco así porque había estado cómodo y dije si hoy estoy cómodo con esto explótalo hoy a muerte que siempre ha tenido activos otra vez con lo del chino el de la red siempre va a haber un chino que lo haga mejor que tú que puta R se parece que ahora se pone a improvisar y va a saber que lo convenzo hablando del nabo y del sexo el que no deja de ver porno ni el emparejamiento o el empamiento esa en verdad es una colada pero no porno era mío R no era mío demasiado bien solo para que entiendas que yo soy el que siempre llega no gané el papel ni el tijera soy un adicto chingón le gané a la piedra bien esto ha visto que le ha gustado le ha gustado mucho a la gente es buena es buena no sé tampoco hay que explicarla yo creo que se entiende pero dura dura y lo que está haciendo creo que también es inteligente porque está respondiéndome mucho a mi primer minuto de hecho van tres respuestas de tres es todo respuestas pero son el primer minuto el tema es que claro no apuntaban como respuesta pero si es verdad que mi minuto de ataque supongo que es más difícil de responder a mí me ha pasado igual cuando cuando un rival te tira así un minuto mucho más a métricas y con menos argumento es más difícil de responder ¿sabes? y que se note que eso es una respuesta que lo otro lo siento perro pero aquí ante tu gente ya sabemos quién es el duro y el valiente este cabrón se siente duro yo le meto rec y lo mato en interlú acabaste la escuela ganas en estudio grabando eres mi perra te gano en el estudio no acabe la escuela todavía ojalá erra porque la verdad es que es un muy buen batallero un buen freestylero en eso es lo primero una pregunta ya debe ser rapero bien y ahí vuelve al enfoque de antes pero bueno creo que también después de mi minuto ese enfoque me podía dañar menos ¿sabes? pero igual muy buen minuto de recé que responde muchísimo lo que pasa es eso responde al responde a mi primer minuto que también es lógico porque es un minuto en el que le ataque más ¿sabes? tiempo ya tenemos los minutos y ahora se venía la capela a qué ronda chicos a qué ronda madrid vamos a la ronda a la ronda él también hace bastantes skills mete rapeo pero lo hace con muy poco relleno se descojona lo desdijo de su puta madre es tanta mecanización que literalmente le tiene que picar a la casilla de no soy robot esa me parece de la más graciosa que me han tirado sobre robot el captcha de no soy robot me parece de las más originales que hueá y aún así dice que rapea pues de qué le sirve un robot cuando un chino lo hackea yo era un robot cuando competí contra el mismo Bennett ahora hago skills aún sin ritmo porque tengo un distinto tú llevas rapeando desde el 2005 y solo un ritmo tienes así que el robot eres tu friki actualízate y al Windows 9 está guay ahí ya después del minuto estaba muy cómodo haciendo eso y sobre todo que era como contestar al argumento demostrándolo ¿sabes? creo que que es bastante útil además y ahí estaba gozándomelo bastante y eso me parece bastante guay luego leí por ahí que no hay que no existe el Windows 9 ¿cómo fue? claro es lo que es lo que os he dicho luego creo que tiro una que también me han dicho que por hacer la métrica digo otra parida es lo que he comprobado la primera batalla que me he centrado tanto en eso que claro están rimando todas las sílabas se te huelan más paridas random pero al parecer el Windows 9 no existe rimaba perfecto al Windows me gusta el Windows me gusta que no se conformen es que aunque no tengo mapa ni botas me gusta andar de Explorer dura este es bien puto pues nunca he escogido a Rugal yo me siento Bennet con caparazón te gana el cuello de tortuga entiendo que eso por el traje de Bennet te va a explotar el hígado no tienes cuello de tortuga tienes papada de pelícano y eso es del Faltoso es una drújula pero yo creo que no cuenta como métrica eso es de Hacir Faltoso de hablar de internet contra él ha sido una estupidez mira que me pongo a hablar de ordenadores contra Willyrex oye la verdad en audio estoy matando al que está sobre el escenario era Willyrex en el audio y ahora soy el rey pues soy de ese tiranosaurio dicen siempre que dejo cicatrices fuerte el gafir ve matices y quince mentes eres divergente cuando había dinosaurios último día que sonaste diferente y se se le va mal y esta mierda así se siente yo soy el cabrón que te la mete entre las dientes no me dé el terror del nivel del contendiente lo que me da terror y lo que espanta es su frente mi frente espanta mira esta gorra te dan si consigues ganarla la tiene el puto gafir dentro yo ciego por la gorra y RC de nacimiento esa esa me parece que está guapa pero entiendo entiendo que decir la tiene el puto gafir dentro vale la pena por la multisilábica vale la pena por la multisilábica yo me refería a la gorra claro le acabo de decir lo de la gorra y voy a decir lo de nacimiento entonces perfecto gafir dentro pues tengo la gorra bueno mi cabeza dentro de la gorra ¿sabes? me refería a la cabeza la cabeza pues mi cabeza dentro de la gorra pero bueno entiendan lo que quieran yo al parecer ya he dicho una batalla que soy una zorra así que ahí toquetecho ay la buena no he acabado también feliz tranquilo gastir ahorita estamos en madrid pero la final de vuelta va a ser en mi país en su propio panorama voy a dejar que este pana compita urban te regala unas entradas bonitas porque hoy participabas y en dos semanas nos gritas eso si salió eso si salió eso si salió guapo eso si esa es la que me ha gustado creo muy buena quiero asesino quiero asesino yo quiero cabras no cerdas vietnamitas bien pero por ejemplo esta de cerdas vietnamitas la de interracial creo que es tan guay pero no las termino clavando del todo por ejemplo la de mañana nos grita o algo así que dije esa sí que me parece que la clavé mejor y entró mejor en la métrica pero bueno igualmente están bien están más molao R también tiene algunas muy buenas una pena por ejemplo la de van moreno y tal era buena y se traba un poco pero la de la última suya es la mejor de 4x4 y bien bien aquí me vi bastante cómodo haciendo eso sobre todo a partir del minuto noté que el ambiente había había comprado eso bastante lo había disfrutado ahí en el momento y como que a nivel de anular argumentos pues pues me había servido mucho así que así que bueno bastante guay con esto llegaba al final la batalla como la veis hasta ahora darme vuestra sincera opinión mientras vemos el veredicto 5 4 3 2 1 ahí me he quitado la gorra no se me va a ver la cara si no se me va a ver pues pues que os ha parecido chavales a mi me parece que yo si que creo que puede ser mía la batalla me parece que eh mi minuto de de ataque puede ayudar bastante porque al final él en el suyo de respuesta no me pudo responder tanto al mío de ataque y me responde al al primero mío y mi minuto de respuesta está bien también eh 4x4 los dos tenemos momentos pero me vi cómodo entonces no sé a mí me parece que que sí en mía pero igualmente recé muy bien es muy completo un poco eh lo que ya he hecho otras veces cuando me ha enfrentado a mí tiene momentos que construye muy bien barra siempre siempre duras así que máximo respeto para el profe y y luego nada eh contento un poco de de como surgió ahí salió este experimento llevaba un tiempo eh queriendo atreverme a poder rapear así en un evento pero no había surgido como el el momento y al final ahí después de de responder en el minuto eh el argumento tanto de de no rapea robot solo haces una cosa pues venía perfecto y salió bien salió bien mejor de lo que podía esperar así que así que bien yo estoy contento nos vemos en la final internacional de México ahí estaremos en nada es que quedan dos semanas 24 de febrero así que vamos vamos con todo tengo muchas ganas la verdad disfruté la batalla eh creo que me lo pedí al cuerpo que una batalla fuese distinta a como suelo enfocar otras así que así que me lo me lo disfruté bastante vosotros como lo veis como lo veis bueno chicos pues muchas gracias por vivir conmigo revivir conmigo esta batalla con RC espero que os haya gustado darle like y suscribiros porque se vienen muchas cosas tendremos el análisis en general de este corte de la FMS Internacional en nada va a ser la FMS Internacional final y también la analizaremos aquí así que muchas gracias ponedme en los comentarios que os ha molado más los momentos que ha habido delgazir faltoso los momentos que ha habido delgazir metriquero los momentos que ha habido delgazir ingenio decidme decidme y nos vemos en la próxima un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.